Maternal en tiempos de modernidad ha abierto la posibilidad de que estudiantes que deciden ser madres de familia puedan llevar a sus pequeños o pequeñas aguarderías al interior de universidades. La nutrición, lo psicopedagógico, la orientación psicológica, entonces es un apoyo enorme. Parejas que deciden ser padres tienen que buscar espacios para sus pequeños mientras ingresan al sistema de educación básico que comprende el nivel preescolar de tres años en adelante. Encontramos muy buenos comentarios y en lo personal estamos muy contentos porque ya hemos comprobado con mi esposa y con el niño que está muy contento. Aunque existe la creencia de que llevar a temprana edad a estancias infantiles, en la actualidad no hay ninguna evidencia de que el tiempo prolongado en los centros de atención infantil temprana cause problemas de comportamiento en los niños pequeños. Los resultados son tranquilizadores para los padres cuyos hijos pasan tiempo en la guardería mientras ellos trabajan. Mi niño ha avanzado bastante. Obviamente en casita también tratamos de ir en conjunto para que el trabajo sea en equipo. Niños y niñas pasan entre 6 y 7 horas en guarderías o en escuelas con horarios extendidos. Se dan casos de hijos e hijas de madres trabajadoras que tienen que permanecer en oficinas después del horario escolar. Sin embargo, estas escuelas ofrecen servicios completos con alimentación incluida para garantizar los cuidados de infantes. Este servicio es específicamente para las y los estudiantes de licenciatura presencial en línea que decidieron ser jóvenes a temprana edad. La universidad los acuerpa para que puedan traer a sus hijas e hijos. Expertos aseguran que no hay afectación en el desarrollo de la niñez por pasar parte del día en estancias infantiles. Un nuevo estudio realizado en cinco países desmiente investigaciones anteriores según las cuales el hecho de que los niños pasen un tiempo prolongado en la guardería infantil está correlacionado con altos niveles de problemas de conducta en los niños pequeños. Y eso le ha ayudado también a socializar, a adaptarse con el entorno de lo que son la compañía de los niños. Este hallazgo destroza el mito de que la guardería es perjudicial para los pequeños. Claudia Lobatón, Meganoticias.